24 de abril y ya lo ven, nevando. Así está el tiempo después de un invierno primaveral. Estamos teniendo una primavera invernal. Todas las provincias, salvo Valladolid, están en aviso por nevadas. En las ciudades de Castilla y León no hay nieve, pero el tiempo está siendo muy, muy desapacible. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos a punto de cerrar la campaña de las generales y ya tenemos a las puertas otras elecciones. El Boletín Oficial de Castilla y León publica hoy las candidaturas para las municipales y autonómicas. 2.100.000 electores podrán elegir entre 27 candidaturas en total, aunque solo 7 estarán en todas las provincias de la comunidad. El Partido Popular presentará listas en 2.211 ayuntamientos de Castilla y León y el PSOE lo hará en 2.183. La caza de votante indeciso ha sido la consigna de los estrategas electorales en estas generales. Ayer los cuatro candidatos se la jugaron en el segundo debate y si el día anterior el protagonista había sido el tema catalán, esta vez con la crispación. Falso es falso, no es no y nunca es nunca. Que quede claro desde el principio del debate. ¿Y nos va a hablar usted de mentiras? Es que no deja de mentir, es un fake. El problema es que el señor Sánchez se ha convertido en una muñeca rusa, en una matrioshka, porque dentro de él está, lo vemos, está Esquerra Republicana, está Junspelcat y está también Bild. Los espectadores y la gente que nos está viendo se merece que tengamos un debate sin insultarnos. No hace falta llamarnos mentirosos los unos a los otros. Y en Valladolid esta semana arranca el juicio por la muerte de Sara, la niña que falleció, tras recibir supuestamente una paliza por parte de la pareja de su madre. Los dos acusados serán juzgados por un jurado popular. Nueve hombres y mujeres que determinarán la inocencia o culpabilidad de la madre de la niña y de su pareja. 45 testigos y 13 peritos pasarán por la sala de la audiencia hasta el 10 de mayo. Y van a ver el calendario escolar del próximo curso. Así caerá Semana Santa el 3 de abril y volverán después del lunes de Pascua. Y dos meses y medio después comenzarán las vacaciones de verano. Las navidades irán del 21 de diciembre al 7 de enero. Hoy los niños han vuelto a la rutina escolar y ya lo han visto. El tiempo contribuye a que no echen de menos la calle. Cristina, ¿qué tal? ¿Cuánto va a durar este episodio? Pues progresivamente el tiempo se va a ir calmando a lo largo de las horas, pero durante esta próxima tarde todavía podríamos ver algo de nieve en zonas montañosas de la provincia de Soria. Por lo tanto, este temporal de nieve y lluvia en nuestra comunidad va a ir a menos a lo largo de las horas, aunque no descartamos lluvias persistentes en el este y en zonas montañosas menos probables por el oeste. Las temperaturas seguirán frías. De momento no podremos dejarnos el abrigo en casa. En definitiva, ambiente fresco y algunos chubascos. ¡Gracias!